El Ara San Juan, un submarino de la clase TR-1700 que mide 66 metros de longitud y 3,6 metros de ancho, dejó de comunicarse con la Armada Argentina a las 7 horas 19 minutos del miércoles 15 de noviembre de 2017. Este hecho ocurrió 8 horas después de que el jefe de operaciones del submarino reportara un fuego inicial en el compartimento de la batería número 3, supuestamente causado por la entrada de agua a través del sistema de ventilación. Jamás ha sido encontrado. Era un submarino de construcción alemana, un magnífico submarino viejo porque estaba construido entre 1983 y 1985, si bien es cierto que recientemente, hace tres años, se le sometió a una inmensa reforma. Estamos hablando de un submarino estupendo, contrariamente a lo que se dice por ahí, no era un mal barco, era un estupendo barco. El barco zarpa, el submarino zarpa de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, por cierto, parece que el lunes, que era 13 de noviembre, con destino a Mar del Plata. ¿Por qué de ese viaje? ¿Qué iba a hacer el submarino? El submarino iba en labores de patrulla. Estaba patrullando las aguas de influencia económica argentina. Dicho de una forma que nos entienda, estaba vigilando la pesca ilegal. Allí hay un problema, hay unos caladeros muy buenos, hay un problema muy serio de pesca ilegal con chinos, rusos, incluso a veces con españoles. Y estaba controlando eso en su trabajo. El día 15, dos días después de estar para el día 13, el día 15 miércoles, el comandante del submarino, en torno a las 7 de la mañana, reporta que ha sufrido una entrada de agua por el sistema de ventilación, que ese agua ha caído a las baterías del submarino, y que ha provocado primero unos cortocircuitos y después de un conato de incendio que ya estaba controlado en esos momentos. Entonces, aclaro, porque creo que es necesario hacer esta aclaración, es un submarino que navega en inmersión con motores eléctricos alimentados por baterías y en superficie con motores diésel. Esos motores diésel lo que hacen, aparte de propulsar al submarino, es cargar las baterías. El submarino lo que hace es sube a coto de periscopio, sin salir a la superficie, saca un aparato que se llama snorkel, y ese aparato lo que hace es meter aire dentro del submarino para que puedan funcionar los motores diésel. El motor diésel es un motor de explosión que quema oxígeno. ¿Qué sucede? Que según la manifestación del combatante, entra agua por ese snorkel. Eso es algo que ya repugna el sentido común. Es decir, me está diciendo que, no digo que sea así, pero que podría ser, que podría existir una falta de mantenimiento en el submarino. A ver, esto es de libro. El mantenimiento de cualquier máquina es muy importante, pero en un submarino debería ser exquisito, dadas las profundidades a las que están sometidos. Eso sucedió en el año 61 con un submarino ruso con el S-80 y murió toda la tripulación. Es algo que no había sucedido desde entonces. Entrada de agua por el snorkel. Bien, el submarino hace ese, reporta ese problema, se ha producido un conato de incendio y recibe órdenes de su comando de dirigirse directamente a Mar del Plata, de cesar en esa patrulla, porque la patrulla no es un viaje directo de usuario a Mar del Plata, sino que va haciendo, evidentemente, va barriendo determinadas áreas. Tras esa comunicación, el submarino se desvanece en el mar, desaparece. No se vuelve a saber nada más de él. Ha habido una serie de robadas. Es que ha habido siete intentos de comunicación. Todo eso... ¿Te escama esto? Es decir, ¿ese silencio estado de esa situación? Es que ese silencio es importantísimo para entender lo que, en mi modesta opinión, ha podido suceder. Es muy importante. Sí me escama, pero cuando explique mi teoría sobre lo que ha podido suceder, verás como todo cobra sentido. Ante las noticias, la falta de noticias sobre el submarino, el día 17 se inicia una búsqueda del mismo por parte de unidades de la Armada Argentina. Se producen una serie de críticas contra la Armada por haber tardado tanto. Esas críticas son infundadas y es que hay que dar tiempo. Es que es un submarino de arma de guerra que tiene que mantener unos silencios y unos protocolos. Y el submarino no aparece. Una semana después de la desaparición, concretamente el día 22 de noviembre, unas estaciones de hidrofonía de un organismo de la ONU que se dedica a controlar tema nuclear, dice que ha detectado el mismo día de la desaparición del submarino, en concreto dos horas y media después de reportar esa comunicación, que ha detectado algo que puede ser, podría ser una explosión. ¿Me vas a permitir que lo lea? Por supuesto, Fernando. Es tan enrevesado que ni me lo he podido aprender de morir. Dice el comunicado siguiente. Se detecta un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear. Yo me pregunto, coño, y con perdón, ¿por qué no dicen que es una explosión o una implosión? Que es aquí donde vamos a ir. ¿Explosión o implosión? Bien. Se inicia una, por supuesto, los familiares de las víctimas cuando la Armada Argentina se enloquece, ¿no? Porque se les había dicho hasta ese momento que había esperanza de encontrarlos con vida. Claro, imagínate, esto elimina cualquier posibilidad de hallarlos con vida. ¿Más de 40 personas? Sí, efectivamente, 44 personas llegaban a bordo. La tripulación normal y aparte unos procesos de combate iban a bordo del submarino. Y empieza una búsqueda frenética internacional del submarino por parte de unidades de muchas armadas. Los rusos intervienen, los norteamericanos, los rusos tienen unos equipos para este tipo de búsquedas impresionantes. Y los norteamericanos también intervienen, incluso los ingleses, que sabes que están con problemas muy serios diplomáticos con los argentinos por causa del tema de las Malvinas. Incluso en Argentina hay una creencia que se dice que el submarino ha podido ser torpedeado por otro submarino. Esto es muy importante, Fernando, hablando un poco de la información y cómo fluye, creo que esto te inquieta especialmente, porque sea cierto o no, ahora nos vas a contar al final tu teoría, que yo creo que es muy interesante, lo que hoy en día crea una parte importante del pueblo argentino, porque se lo han hecho creer o porque es así, o por yo que sé qué, es que ha habido un acto de conspiración pura y dura bajo el agua. Efectivamente. ¿Ha habido un ataque? Sí, 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 sí. Dicen que el submarino ha sido atacado por otro submarino, quien dice un submarino dice una unidad de superficie, unos dicen que ingleses, otros dicen que chino, otros dicen que cualquiera de las potencias que está involucrado en los temas pesqueros y que le interesaba hacer desaparecer al submarino. Técnicamente eso no es posible. Primero hay una cuestión que responde al sentido común y es que nadie va a cometer un acto de guerra contra un submarino en tiempos de paz, además sin mediar motivo, ¿verdad? Pero es que técnicamente no es posible. Si tú disparas un torpedo contra un submarino que va navegando a cota de periscopio, incluso un poquito más abajo, quien dice un torpedo dice un misil, una carga de profundidad, uno de esos artefactos modernos, reduces el submarino a papilla, y perdón por ser tan gráfico, el mar se hubiese cubierto inmediatamente de restos de naufragio, manchas de gasoil, chalecos salvavidas, panelados de madera de las cámaras, los propios cuerpos de los tripulantes, y no ha aparecido absolutamente nada. Eso está claro. Una explosión, y nunca mejor dicho, lo habría hecho saltar por los aires, y por lo tanto habría restos en la superficie. Yo creo que este submarino implosionó, como el Titán, que se utilizó para visitar los restos del Titanic. Digo, por lo menos para los que no sabemos de esto, Fernando, la pregunta que a mí me repetían desde que esto ocurrió es, ¿cómo no hay restos de nada? Es que ese es el kit de la cohesión. Si se hubiese producido ese ataque, efectivamente habría restos. Si el submarino hubiese sufrido una explosión interna que le hubiese abierto el casco y se hubiera hundido, a poca profundidad, de esa manera por lo visto, según el cuadro técnico que yo he leído, puede navegar hasta 300 metros de profundidad, hubieran aparecido restos en superficie, y no ha aparecido absolutamente nada. ¿Qué me está diciendo esto? Pues me está diciendo que el submarino se ha hundido por un motivo que no ha sido una explosión. Sin embargo, tenemos dos estaciones de hidrofonía que han detectado el fenómeno anómalo. Ese fenómeno anómalo que antes de que esté detectado probablemente sea la implosión, el aplastamiento del submarino, y voy a explicarlo. Fernando, permíteme, estación de hidrofonía, de alguna manera es un altavoz, entre comillas, que escucha lo que pasa en el fondo del mar. Ni más ni menos. Recoge los sonidos que hay en el fondo del mar y registra lo que llaman un evento singular, anómalo, etc., en vez de ser un evento muy potente para que sea detectado. ¿Qué ha podido suceder aquí? Que si por un lado no tenemos restos en superficie, no se puede hablar de que haya habido una explosión interna del submarino a poca profundidad, esos restos hubieran aflorado. La explosión que supuestamente se detectó, que puede ser cierta ya que lo he escuchado en varios medios, es más que probable que se debiera a la propia implosión del submarino. Yo no soy ningún experto, pero esa implosión generaría ondas que supuestamente fueran detectadas. Lo que ha podido ocurrir es que las baterías del submarino, ese incendio que querían controlado, no estuviera controlado. Y haya, se haya, digamos, se haya avivado el fuego, o se haya producido una pequeña explosión, que lo primero que hace es consumir todo el oxígeno dentro del submarino. Y la tripulación muere, asfixiada, casi instantáneamente. Si la tripulación muere y el submarino queda sin gobierno, y además parado, evidentemente, sin parar los motores eléctricos por no tener batería, el submarino empieza a caer hacia el fondo. Y cuando pasa el límite, la cota de los 300 metros, lo que se llama el límite de resistencia, implosión, es decir, el agua lo aplasta. Lo aplasta como cuando coges una lata de cerveza y igual lo destroza, lo reduce. Hay un experto de la marina de grado de los Estados Unidos, ya retirado, un experto en acústica, que dice que el submarino impresionó en 40 milisegundos, en menos de un segundo. Instantáneo, los tripulantes pasaron de la vida a la muerte en menos de un segundo. Pregunta que nos haríamos cualquiera, sin tener conocimientos técnicos náuticos. Oiga, ¿y por qué no reportaron que estaban teniendo algún tipo de incidencia? Porque probablemente el hecho de tener esa incidencia en las baterías fue lo que dejó a todos los submarinos sin electricidad y no pudieron reportar nada. Fue algo muy rápido, muy rápido. Oiga, ¿y por qué no salió la boya de hombre muerto? Tú sabes que los submarinos llevan una boya que en caso de una agencia salta automáticamente. Tampoco salió en el Kursk. Estamos hablando del submarino más... ¿Fue demasiado rápido el incidente como para ocurrir eso? Claro, claro. O que a lo mejor la tenían bloqueada, o sea, o no funcionaba, o avión. Es que todas esas cosas me hacen pensar que el submarino no estaba en condiciones. Le entra agua por un sitio que no puede entrar agua. No sale la boya. Tienen un incendio de las baterías. Y dos horas después de ese incendio, de reportar ese incendio de las baterías, se detecta en unas instalaciones de la ONU un sonido que puede ser una explosión o una implosión. ¿Qué es este caso que acabas de comentar? Efectivamente, el submarino cae hacia el fondo del mar y cuando se sobrepasa el límite de resistencia estructural del casco es aplastado por la presión. Pero, Fernando, y repito, desde mi visión de tierra firme, de desconocedor del mundo del mar, De acuerdo, observamos el submarino, casi lo imaginamos que se ha aplastado por esa acción de la presión. Pero ese resto tampoco se encuentra. Es muy difícil. Es muy difícil encontrarlo, Iker. Porque la superficie sería con la del propio submarino, me imagino, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa, Iker, que, vamos a ver, por definición, un submarino es un barco que está construido para no ser detectado. De momento está pintado de negro. O sea, para no ser detectado, la vela es la torre del sol. El torre de esa evasión es muy estrechita. O sea, el perfil del submarino es muy bajo. Está construido con una serie de materiales que dan poca señal. Si encima eso lo fraccionas en miles de trozos, que es lo que pasa, es muy complicado. Yo deseo de todo corazón que aparezcan los restos del submarino, sobre todo para que los familiares tengan paz. Pero yo tengo serio duda de que vaya a aparecer algún día. Va a depender también del dinero que se quiera gastar en Argentina y de la colaboración internacional. La búsqueda que pasa, que es más difícil, como ha pasado un poco en el tema del avión, en Malasia, en Errans, en el caso yo hacía una especie de paralelismo, porque al final han pasado tres años y la respuesta es que no saben nada. Tampoco había exactamente el resto. No se veía muy bien. Las sensaciones que en Argentina creen que no va a aparecer ya prácticamente. Sí, sí. Pero yo creo que se lo llevan vendiendo ya desde el principio a poquito a poquito a poco. ¿Ha habido una guerra desinformativa también en este caso? Totalmente, totalmente. Yo estoy seguro que ha habido desinformación en Argentina. Se les ha dado una información muy dosificada y lo que no se les ha dicho desde el primer momento es que todas esas personas, toda la tripulación podría estar muerta. Porque vamos a ver una cosa. Si tú, Armada Argentina, esta mayor de la Armada, sabes que en un submarino se ha producido un incendio en las baterías y dos horas después el submarino desaparece, puedes inferir que se ha producido un accidente muy grave a bordo del submarino que ha podido matar a toda la tripulación. Eso es una cuestión de sentido común. Es sumar dos más dos, no hay más. Sin embargo, eso tarda una semana en convocir eso a los familias de la guerra. Pues probablemente, no lo sé, pero existe la posibilidad de que el submarino presente un defectuoso mantenimiento, que tal vez las baterías que se instalaron no sean las correctas. Que pudiera ser, no digo que sea, pero que pudiera ser que alguien haya puesto el cazo. Todas estas cosas... Los que sabéis del mundo marítimo y de los incidentes, muchos compartís esta opinión. Sí, por supuesto. Está pasando informativamente lo mismo que pasó en el curso, en el submarino curso. Los que sabemos un poquito de estos temas, de incidentes marítimos, sabíamos que era muy difícil que hubiera supervivientes en el curso con semejante explosión. Y luego se demostró que efectivamente habían sobrevivido 19 personas que murieron casi enseguida por otra explosión interna. Pero mantuvieron machuconamente a la opinión pública y a las familias esperanzadas de que iban a haber supervivientes y no dejaron acercarse a nadie simplemente por una cuestión de contraespionaje, para que los yanquis no vieran hundidos a uno de los submarinos más modernos de su tiempo. Hubo una desinformación terrible tremenda. Y yo creo, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, que lo mismo está sucediendo con el tema del San Juan. No se está dando la información que deberían dar desde el principio para evitar que la gente se haga preguntas, piense. Porque estas cosas, la sociedad civil, pues sí, somos la sociedad civil, pero somos muy poderosos cuando empezamos a preguntar y a pensar y a escribir sobre estos temas, ¿comprendes? Entonces, en Argentina, ya la jueza que está investigando el tema está empezando a pedir documentación acerca de las compras de las baterías, acerca de... Lo bueno que tienen los barcos es que a lo largo de su vida marinera dejan un enorme rastro de papeles. Y en sus papeles se puede ver lo que realmente se le ha hecho el barco, lo que no se ha hecho, quién ha intervenido en las reparaciones, cómo se han hecho las reparaciones. Se puede ver, en definitiva, cuál era el estado del submarino a la hora de salir a la navegar. Que, insisto, no sabemos cuál era, pero no podemos dejar de pensar en ello, porque no es normal que un submarino moderno bien mantenido desaparezca en el mar de esta forma, sin que aparezca ni un resto flotante. Fernando, tú dices la implosión, el aplastamiento brutal, la fragmentación casi en microrestos que prácticamente son muy difíciles. Habrá personas, evidentemente, y muchas en el vendedor de Argentina, que dirán, bueno, pero con los medios que hay en día, el escaneo, los satélites, esos restos, si han dado una explosión más grande o de esta compresión, de alguna manera, tendrían que verse. ¿Hacía algún compañero tuyo un símil entre un estadio y un cigarro que es muy gráfico, de lo difícil que es encontrar? Hombre, si no ha aparecido nada, a día de hoy, dudo mucho que encuentre en nada. La voz de la Armada Argentina, el capitán de Navío Balbi, que está haciendo, hay que decirlo, que está haciendo un trabajo y se está teniendo que tragar unos sapos que no te puedes imaginar, porque es el que está dando la cara ante los familiares. Él hizo una comparación que me pareció inteligentísima, dice, imaginen un estadio de fútbol, todos sabemos lo que... Imaginen buscar un cigarro en un estadio de fútbol, en el césped, y si encima el cigarro está pintado de verde, pues ya es imposible encontrarlo. Pues es que es lo que ocurre. ¿El submarino está mimetizado? El submarino es negro, negro es la obra viva, y el resto es gris, o sea, y aparte tiene un perfil muy bajo, aparte es posible que esté despiezado en el fondo del mar. Si el submarino, yo cuando decía, no es que puede que están vivos, yo digo, ojalá que no estén vivos, porque si están vivos van a estar a 300 y pico metros de profundidad, donde nunca van a poder ser rescatados, no dejemos que nos mientan y nos hablen de ingenios, porque eso es mentira, van a estar en un cilindro de acero a oscuras, con una temperatura de 3 o 4 grados y con una humedad del 95%, y con un oxígeno que se va consumiendo. Es una posibilidad, solo de pensarla, que yo creo que le ponen los pelos de punta a cualquiera, pero además yo creo que no se ha dado, es que no hubo ningún tipo de comunicación, no hubo lanzamiento de medidas de, como por ejemplo la boya de hombre muerto, o la radio baliza de localización de siniestro, en fin, los métodos habituales como para dar a conocer que se está produciendo una situación de emergencia. Lo que sí es cierto, Iker, que la grabación de ese evento anómalo, yo le llamo evento anómalo porque no me he traído a llamarlo ni implosión ni explosión, hay que analizarlo ahora, y del análisis sabremos si es una explosión o una implosión. Y te voy a contar un caso muy rápido, un caso espeluznante. En 1963, un submarino de ataque norteamericano nuclear, un submarino enorme, se llamaba el USS 3, le llevaba a bordo, pues si no recuerdo mal, 125 personas. Acaba de ser una enorme reparación y estaban haciendo unas pruebas. Y entonces, en un momento dado, se rompió una tubería en el submarino por una soldadura. Si a ti en tu casa se te rompió, como en nuestra casa, se rompió la tubería y caen unas gotitas de agua. En un submarino, la rotura de una tubería de agua salada, a 200 o 300 metros de profundidad, lo que salía era como una especie de pulverización de agua gigantesca, como un aerosol. Ese aerosol empapó el sistema eléctrico del submarino y se produjo lo que en términos técnicos se llama un blackout, una caída de plantas. El reactor nuclear, al caer la planta eléctrica, se bloqueó. Y el sistema de soplado, el soplar los tanques y expulsar el agua, se bloqueó también porque había un error en el diseño y las válvulas de soplado se congelaron. ¿Qué pasó? Que el Dresdler empezó a caer hacia el fondo del mar. Y el barco que estaba monitorizando las pruebas en superficie por su hidrofonía, empezó, dicen los técnicos norteamericanos, se oían los alaridos de la tripulación, un tema espeluznante. Hasta un determinado momento se oyó un tremendo sonido de baja frecuencia, que es como se manifiestan las implosiones, y el Dresdler fue encontrado en el fondo del mar, hecho pedazos, implosionó. Ese sonido está grabado y sabemos cómo es la implosión de un submarino, gracias a ese sonido. Entonces, comparando el sonido que se grabaron estas dos emisoras, con el sonido, por ejemplo, del Dresdler, teniendo un submarino gemelo al San Juan que ha desaparecido, teniendo todo el, digamos, el currículum del submarino en papeles, y sobre todo teniendo los testimonios de sus antiguos comandantes y tripulantes, se puede reconstruir con bastante fidelidad lo que ha ocurrido. Lo que sospecho es que hay mucha gente que no le interesa que se reconstruya lo que ha ocurrido, y igual ha sido el currículum del submarino, porque ahí, en fin, podría haber cosas muy feas. De ahí la desinformación y de ahí, sobre todo, la desolación de los familiares, de las cientos de personas que componen las familias de estos cuatro o cuarenta y cuatro marinos. Fernando, ese caso americano, donde ocurrió algo que puede ser parecido a tu teoría, ¿sí que se encontró? Sí, sí, se encontró. Vamos, en aquella época, lo que estamos hablando en la deusión interna, es lo que bajó el batiscazo trieste. ¿Recuerdas en el año 85, cuando Robert Ballard, hemos hablado de aquí, descubre el Titanic? La condición para que la Armada prestase los equipos del Titanic a Robert Ballard, fue que tenía que filmar el 3D. Y Robert Ballard, antes de descubrir el Titanic, bajó y filmó el 3D. El 3D está en el fondo del mar, partido aproximadamente seis grandes trozos, los más grandes son la proa y la popa, son los más reforzados, y el resto son trozos más pequeños, y está perfectamente filmado. Por tanto, Fernando, en este caso concreto, quizá el acto fue mucho más súbito, la implosión todavía más tremenda y la fragmentación mayor. Claro, era un submarino más pequeño, más débil, en fin, el 3D era un submarino de ataque nuclear impresionante. Ha sido, Fernando, un viaje un poco pavoroso, pero así es el mar también. Sea lo que fuera lo que le ocurrió a Lara San Juan, darles todo el mérito y honor a esos 44 tripulantes que perdieron la vida de manera angustiosa. Lástima que en la mayoría de hundimientos y naufragios, las causas sean por un pobre mantenimiento y por tanto evitables. ¿Qué os ha parecido la historia de Lara San Juan?